hola muchachos cómo están y bueno para seguir con la onda de los youtubers esta vez como ya leyeron en el título voy a dibujar a germán garmendia o también conocido por muchos como hola soy germán o germán juega y es que como no voy a dibujar a germán si es uno de los pioneros youtubers de toda latinoamérica y es que aparte de ser uno de los mejores youtubers de toda latinoamérica germán se ganó mi respeto y mi admiración luego de ver un vídeo que publicó sobre cómo él ayudó a un suscriptor que es de venezuela también a curarse del cáncer para mí eso es algo demasiado demasiado importante no sé si lo hayan visto pero él le donó dinero a este chico de acá de venezuela que se llama jürgen y gracias a la donación de germán jürgen pudo pagar todos los tratamientos y pudo curarse del cáncer que es una enfermedad bastante bastante fuerte lo cual demuestra el por qué todos estamos aquí para ayudarnos entre todos le dio una segunda oportunidad de vida jürgen y eso no tiene precio para hacer este dibujo de germán utilicé mi nuevo set de carandáche de 76 colores estuve súper emocionado utilizándolo pues encontré colores que antes no había encontrado y se me hizo mucho más fácil hacer las tonalidades de la piel en este caso pero en sí del todo les recomiendo el de 40 colores porque con él puedes hacer el trabajo exacto que necesitas y no es tan costoso rellené el fondo con un marcador copic y le hice estas pequeñas como naranjas porque germán tiene un cojín que es como una naranja y por eso decidí hacer esto y también hice esas líneas que parecen como el estante que tiene atrás con los pokémons no sé si vieron uno de los últimos vídeos de germán donde él habla sobre su privacidad y bueno si eres uno de esos fans que está tocando su puerta por favor respeto su privacidad que es algo que es de verdad muy importante para todos miren aquí les debo el dibujo que tal que oye espero les guste chicos y bueno este es el resultado justo el día que comenzó a hacer el dibujo germán decidió publicar una súper genial foto nueva de perfil pero bueno ya había comenzado este si quieren la checan que tiene como polvo azul en el rostro hubiese sido genial también dibujar esa espero les guste y bueno dejen sus comentarios si les gustaría que dibujara a otros youtubers denle like al vídeo por favor recuerden que este es nuestro trabajo y bueno espero les haya gustado mucho el vídeo nos vemos en un próximo vídeo adiós